En su informe de las últimas horas, la unidad departamental de prevención número 17 le ha dado detención a tres personas por la comisión de delitos en el departamento de Valle. En su informe de las últimas horas, la unidad departamental de prevención número 17 le ha dado detención a tres personas por la comisión de delitos en el departamento de Valle. Sí, se está dando en los últimos días este tipo de incidencia, de incidencia en lo que es el maltrato familiar como también la violencia doméstica, principalmente aumenta en los fines de semana, pero por eso es recomendable que la ciudadanía interponga la denuncia al 911 para que de manera inmediata la policía traslade y darle cumplimiento a estas denuncias. También vamos a conocer que en el sector del barrio La Ceipita, en horas de la madrugada del día domingo, también en atención a una denuncia al 911, fue requerido un ciudadano mayor de 20 años, quien se supone responsable del delito de la falta de violencia doméstica en perjuicio de su ex pareja. También vamos a conocer que el día domingo, en atención a una denuncia al 911, funcionarios policiales trasladaron a lo que es el caserío El Polvo, jurisdicción de Nacaome, donde le dieron detención a un ciudadano mayor de 44 años por suponer responsable del delito de maltrato familiar, el perjuicio de una persona pues del sexo masculino, femenino, perdón. También vamos a conocer que durante el fin de semana tenemos 31 personas retenidas por diferentes faltas en el departamento de barrio. También vamos a conocer que continuamos lo que son los retenes, también punto de control como parte de las actividades del feriado agostino, los hermanos salvadoreños están entrando a nuestro país, Honduras. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el procedimiento que por ley corresponde, con trabajo de campo de Jorge Baquedano para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.